Bienvenidos a un nuevo vídeo en Redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo switch no gestionable del fabricante D-Link. En concreto tenemos con nosotros el D-Link VGS 1016S. La principal característica de este nuevo switch no gestionable es que incorpora un total de 16 puertos gigabit ethernet para la LAN y además incorpora un diseño de bajo perfil. Es realmente fino, ideal para ubicarlo en la entrada de la casa y alimentar todas las tomas de red de nuestro hogar. Por supuesto vamos a poder conectar hasta 16 dispositivos a este switch y tenemos que tener en cuenta que incorpora puertos full duples, por lo tanto tendremos un gigabit por segundo de descarga y un gigabit por segundo de subida. Además tiene una terminación en metal. De esta manera tendremos una disipación del calor perfecta ya que de hecho ni siquiera necesita refrigeración activa, es decir, no incorpora ningún tipo de ventilador. Es completamente refrigeración pasiva. De esta manera el sonido que hará este dispositivo es de cero. Además otras características muy interesantes es que también incorpora un kit de montaje directamente en la pared. De esta manera si necesitamos nosotros ubicar este switch en la pared pues ya tendremos todo lo necesario para colocarlo ahí. En la parte trasera de la caja encontraremos las principales características en diferentes idiomas entre los que también se incluye el español. Aquí nos va a indicar que tenemos 16 puertos gigabit ethernet con velocidades de sincronización de 1100 y 10 megabit por segundo. Tenemos dos gigabit por segundo de ancho de banda por puerto, también tiene autonegociación y automedi MDX para detectar automáticamente el cable. En la parte derecha de la caja encontramos las características más en detalle. Por ejemplo, por supuesto es compatible con todos los sistemas operativos ya que forma parte del estándar ethernet, soporta priorización con QS con el estándar 802.1p, soporta también jumbo frames de hasta 9216 bytes, por supuesto la aprendizaje de las direcciones MAC es completamente automático, se puede instalar directamente en la pared y tiene una carcasa metálica. Esto sin lugar a dudas es una de las principales características tal y como ocurría con otros modelos como el DGS 108 y el DGS 105 que hemos visto anteriormente en Redstone. Por último, en la parte izquierda de la caja nos indica los requisitos mínimos que es básicamente tener una red ethernet con el estándar y también una tarjeta de red ethernet que sea compatible con este dispositivo. Además también nos va a indicar el contenido de la caja y por supuesto los diferentes puertos que tenemos en la parte frontal y también todos los puertos que tenemos en la parte trasera que básicamente es el conector de alimentación, el conector Kensington y también la toma de tierra. Una vez que hayamos visto las principales características de este nuevo switch DELIN DGS 1016S, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Lo primero que nos vamos a encontrar es la documentación, la declaración de conformidad y también la garantía limitada del propio producto. Además también nos vamos a tener una guía de instalación rápida que básicamente lo que nos va a indicar es que este es un switch no cuestionable, por lo tanto simplemente con conectar los diferentes dispositivos a él automáticamente ya estará funcionando. Lo único que vamos a necesitar es conectar a la corriente eléctrica y conectar un cable de red a cada uno de los dispositivos, ya sea el router, el ordenador de sobremesa, el ordenador portátil, etc. Antes de ver el propio switch DELIN DGS 1016S, vamos a ver los accesorios. Tal y como podéis ver, encontramos el kit de montaje y también las correspondientes almohadillas antideslizantes, ideal para ubicar este switch encima de una mesa y que no se deslice. Por supuesto, también tenemos el transformador de corriente. En este caso tenemos un transformador de corriente de 12 voltios y 1 amperio, por lo tanto es capaz de proporcionarnos una potencia de hasta 12 vatios, suficiente para alimentar correctamente todos los componentes internos de este switch no gestionable que incorpora un total de 16 puertos Gigabit Ethernet para la LAN. Una vez que hemos visto tanto los accesorios como también la documentación de este nuevo switch no gestionable, vamos a ver el propio dispositivo. Lo primero que nos llama la atención es su carcasa metálica y que realmente es un switch realmente fino. Otros modelos del fabricante DELIN e incluso también de otros fabricantes, cuando tenemos 16 puertos Gigabit Ethernet, lo tenemos en dos filas, arriba y abajo. Sin lugar a dudas, es una grandísima decisión ubicarlo todo en una misma fila. ¿Para qué? Para que sea realmente fino. Tal y como podéis ver, en la parte de la izquierda encontramos el logo del fabricante DELIN y también el modelo, y un total de 16 puertos Gigabit Ethernet para la LAN. Además, en cada uno de estos 16 puertos tenemos un LED que nos va a indicar la velocidad de sincronización, si sincroniza a 1 Gbps o 1000 Mbps o si sincroniza a 10 o 100 Mbps en color naranja. En la parte lateral derecha lo único que tendremos es una pequeña rejilla de ventilación y lo mismo ocurre con la parte izquierda. Este equipo no incorpora ningún tipo de ventilador para extraer el aire caliente del interior. Es todo refrigeración pasiva, por lo tanto es totalmente silencioso. En la parte trasera de este switch nos vamos a encontrar con el conector Kensington en la parte de la izquierda, en la parte central la toma de tierra y en la parte de la derecha la toma de alimentación de 12 voltios y 1 amperio. Por último, en la parte inferior nos vamos a encontrar con los correspondientes soportes para ubicar este switch directamente en la pared y también con una pegatina que nos va a indicar el modelo exacto del equipo, la versión de hardware, el número de serie y también las características eléctricas de entrada de 12 voltios y 1 amperio para alimentar correctamente este switch no gestionable del fabricante D-Link, el D-Link DGS-1016S. Y para terminar con esta toma de contacto debemos indicar que este equipo tiene una capacidad de conmutación de 32 Gbps ya que dispone de un total de 16 puertos Gbps Ethernet full duplex y también incorpora un total de 8192 entradas para direcciones MAC, es decir 8K entradas. Además, otra característica muy importante es el soporte para Jumbo Frames como os hemos explicado anteriormente de 9216 bytes. De esta manera vamos a exprimir al máximo la capacidad del Gbps Ethernet. Estoy seguro que ahora mismo os estaréis preguntando ¿y para qué necesito yo un switch de 16 puertos Gbps que estén todos en una misma fila y que por tanto este switch sea realmente fino? Pues muy sencillo, actualmente la mayoría de los switches que tienen 16 puertos Gbps lo tenemos en dos filas, de 8 puertos y 8 puertos abajo. De esta manera el grosor del propio switch aumenta. En las nuevas construcciones de pisos, casas, chalets, etc. lo más normal es encontrarnos con todas y cada una de las habitaciones cableadas, es decir cocina cableada, salón cableado y las habitaciones principales también cableadas. En el caso de que tengas una casa más grande y dispongas por ejemplo de bodega o de un trastero, estas ubicaciones también incorporan una toma de red RJ45 hembra para conectar vía cable lo que nosotros deseemos. El problema viene cuando por ejemplo tenemos más de 8 cables de red repartidos por toda nuestra casa. Por ejemplo imaginemos que tenemos 10 o 12 puertos repartidos por toda nuestra casa. Nosotros no vamos a ser capaces de alimentar todos esos puertos de manera simultánea con un switch de 8 puertos que es realmente fino, como por ejemplo el D-Link DGS108 que ya hemos hablado anteriormente en Redstone. Si queremos aumentar el número de puertos de un switch tenemos la posibilidad de comprar un switch de 16 puertos como este modelo y también como otros modelos, pero los modelos normales tienen dos filas de 8 puertos y 8 puertos. Y es que en la entrada de la casa tendremos un contador con todos los inicios de esos cables de red CAD6 que están repartidos por toda nuestra casa y un switch de 16 puertos con dos filas, lo más normal es que no entre dentro de este contador. Sin embargo este equipo al ser slim sí entra sin ningún tipo de problema. Para que os hagáis una idea, los contadores normales tienen unos 50 centímetros de ancho y unos aproximadamente 6 o 7 centímetros de profundidad. El problema es la profundidad principalmente. Este equipo en concreto mide 28 centímetros de ancho y tan solo 2,5 centímetros de profundidad. Por lo tanto va a caber sin ningún tipo de problema y vamos a poder alimentar todas las tomas de nuestro hogar con un solo switch. Próximamente en Redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de este dispositivo, el D-Link DGS1016S donde vais a poder ver en detalle todas las especificaciones técnicas y también el rendimiento real que hemos conseguido en las pruebas. Además os vamos a enseñar una foto de cómo quedaría este equipo directamente en el contador con todos los cables de red de la casa. ¡Os esperamos!